Un desahucio, sin respuesta, el del desahucio lo vamos a parar, Emiliana se queda en su casa, rescatan al banquero, desahucian al obrero, que llega a haber creado, bendito con un bus, no falta dinero, sobra la droga, no casa sin gente, ni gente sin casa. Como plataforma Barañaen Libre de Desahucios, queremos exponer y denunciar la amenaza de desahucio por parte de Cuchabank a nuestra vecina Emiliana, una vecina de Barañaen, una mujer de 74 años con ingresos mínimos de pensión de viudedad, con una salud muy delicada y sin alternativa habitacional. En septiembre del 2014, Cuchabank comienza a reclamar una deuda del negocio familiar que recae sobre su vivienda habitual y que Emiliana, con sus ingresos, no puede afrontar. Tras negociaciones mantenidas durante todo el año 2015, acreditada y valorada la situación personal de Emiliana, Cuchabank se niega a otras soluciones y a conceder un alquiler social. Pero en su lugar, se alcanzó un acuerdo verbal de no ser expulsada de la vivienda donde lleva residiendo desde 1983. Emiliana, en aquel momento, vuelve a respirar tranquila. En noviembre del 2021, seis años después y saltándose aquel acuerdo, se ha tenido conocimiento de un nuevo procedimiento judicial de subasta. Proceso que significa el inicio de un recorrido cuyo objetivo final es el desahucio por parte de Cuchabank. En ese momento se encienden las alarmas. Desde la plataforma se reinician una serie de trámites para establecer una negociación con Cuchabank y buscar una solución digna para Emiliana. Se presentan a la entidad varias peticiones, así como documentación que acredita su precaria situación. También se comunica a los servicios sociales de Barañán, quienes se reactivan y comienzan a dar asistencia tras verificar y acreditar de nuevo su situación de persona vulnerable. A día de hoy, y después de meses de peticiones y concentraciones en la puerta, esta es la tercera que venimos, no hemos obtenido ninguna respuesta seria. Cuchabank vuelve a ponerse en contacto, eso sí, mediante teléfono, abriendo la puerta a una posible negociación. Emiliana y la plataforma solicitamos que la negociación sea presencial y lo justo sería que Cuchabank retirase el procedimiento judicial de subasta para que la negociación en sí misma no esté coaccionada. Todavía no tenemos fecha para esa posible reunión. Atendiendo a toda la legislación vigente, tanto a nivel estatal y europeo, como siguiendo los protocolos y acuerdos vigentes a nivel de Navarra, de la Federación de Municipios y Consejos y del Ayuntamiento de Barañán, Emiliana no debería estar siendo sometida a esta amenaza por parte de esta entidad financiera. Siendo un caso evidente de personas vulnerables, sin alternativa habitacional y más en plena pandemia, justo lo que marca el Real Decreto Ley 21-2021, de 26 de octubre, el llamado escudo social, Cuchabank no debería siquiera haber iniciado este procedimiento. Debería retirarlo inmediatamente y buscar, si lo desea, una solución definitiva que atienda la situación y necesidades de Emiliana. En este sentido, también vamos a conocer que este próximo jueves, 27 de enero, se presentará una moción en el Ayuntamiento de Barañán para tratar esta amenaza de desahucio. La moción solicita, en base a los acuerdos plenarios previos y la legislación vigente, que el Ayuntamiento requiera a Cuchabank la paralización del proceso de subasta y, en consecuencia, el desahucio de nuestra vecina. Emiliana no puede participar en estas concentraciones. Su salud es tan delicada que no puede asistir, pero sabe que no está sola y recibe muy agradecida el apoyo y cariño de sus vecinos, vecinas, amistades y compañeras de otras PAS. Nosotras y nosotros seguiremos peleando por un Barañín libre de desahucios. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!